Si el día tuviese 25 25 horas Te dedicaría 26 Me levantaría a las 8 menos 10 Haría café Bajaría por croissants con miel Si el día tuviese 25 horas Así empezaría bien Volveríamos a la cama a jugar Sobre el colchón a nuestro juego favorito Recorrer todo tu cuerpo con los dedos Y dibujar el mapa más bonito Sobre las 12 bajar a la playa A tomar unas cañas En aquel chiringuito con sillones blancos Donde tus ojos y tu piel morena Resaltan tanto Si el día tuviese 25 horas Así continuaría bien Y comernos un arroz Con un rueda bien frío Dormir la siesta hasta las 6 Ver cómo te pones ese vestidito Para bajar a la calle Y conquistar la ciudad Volver a la ciudad Volver a casa Quitarnos la ropa Tomarnos la penúltima copa en el sofá Sentir cómo la brisa nos toca Acariciar tu pelo Acariciar tu pelo Una y mil veces más Si el día tuviese 25 horas Así acabaría genial Oh No No Me 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 ¡Gracias!